Es tiempo de compartir colecciones de temporada en Simplemente Corrientes. Desde Simplemente Corrientes saludamos con mucho cariño a Mabel Bernardes, la responsable de este espacio de moda que en este mes de junio están festejando tres años de brindar a clientes y amigas un segmento de lo que se usa y es tendencia y que sin lugar a dudas lo disfruta a pleno la teleaudiencia del programa. Y como las colecciones no se hacen esperar, vemos a Luna desfilando un conjunto muy urbano de cardigan de lana en estampados felinos que exhiben una linda gama de beige, blanco y negro. Lleva debajo una básica de mangas largas cuya sencillez se realza con el accesorio de moda. El pantalón es de jean de corte chupín con roturas en la rodilla. La novedad del mes es que han incorporado una línea de botas y botinetas con el sello de rímel y las imágenes así lo reflejan. En imágenes Beatriz, luciendo una espléndida blusa de gaza cuyas transparencias conjugan a la perfección con el estampado animal print que según la prestigiosa revista Mary Claire está inspirado en el lado salvaje de la moda. El detalle de pasamanería en el cuello simula una gargantilla. Se armó el dúo con el pantalón de chupín engomado. En los pies, botinetas doradas con cierres en la capellada. En esta pasada de luna, la conjunción es de tendencias románticas y vintage. La primera se da con la camisola de encaje blanco de líneas lánguidas y el efecto retro toma la forma del pantalón Oxford, un estilo muy sentador que estiliza de manera notable. Si la jornada se pone fresca, el sacón de piel sintética de estampas felinas de Victoria Jess se hace imprescindible y es lo más it. En la vista final, Beatriz luce un suéter de algodón de textura ultra suave que mistura estampas animal en tonalidades grises y negras con líneas geométricas dibujadas con tachas plateadas. La calza tiene corte de pantalón y es una prenda muy combinable. En los pies, botinetas de charol que tienen un precio muy conveniente. Le contamos que durante el mes de junio, la promoción aniversario incluye una bonificación del 30% por compra de contado efectivo Hasta la próxima semana.